El proyecto contradice el noble objetivo por el cual debe ser elaborado es de siempre venir los conflictos armados. El doctor Waila Harki afirma que el diálogo interno en Siria es la entrada principal hacia la solución de la crisis, así como la única vía para detener el desangramiento del país e impedir la destrucción de su infraestructura. Nuestras valientes fuerzas armadas hacen frente a intentos de grupos terroristas armados de atacar el aeropuerto de Abu Duhur y la prisión central de Alepo. Esas son las noticias en lengua española siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. El representante permanente de Siria ante las Naciones Unidas, doctor Bashar al-Jafari, afirmó durante su intervención ante la Asamblea General en la reunión para discutir el proyecto de resolución sobre Siria que el contenido del proyecto se contradice al noble objetivo por el cual debe ser elaborado, es decir, prevenir los conflictos armados. Al-Jafari añadió que el proyecto de resolución presentado ante la Asamblea General busca atizar la situación en Siria como nadar contra la corriente a la luz del acercamiento ruso-estadounidense acogida favorablemente por la parte de Siria. Al-Jafari destacó que la coalición sobre la cual habló el delegado de Qatar se encuentra dividida, subrayando que es una facción que no representa aún todos los estratos de la propia oposición, haciendo hincapié en que entregar la membresía de Siria a la coalición de Doha pretende cortar el camino para resolver la crisis, socavando los pilares del Estado sirio. Asimismo, el-Jafari declaró que la oposición que rechaza el diálogo, si verdaderamente está interesada en poner fin al derramamiento de sangre, debe participar en la acción política y el diálogo, y negarse a implementar agendas extranjeras. El representante de Siria afirmó que la solución real a la crisis será al final únicamente Siria, es decir, dirigida por los propios sirios. El representante permanente adjunto de Rusia ante Naciones Unidas aseveró que el proyecto de resolución presentado a la Asamblea General es irresponsable e improductivo, y que el mismo recrutece la situación en Siria, poniendo obstáculos frente a los esfuerzos internacionales encaminados a aplicar la declaración de Ginebra. Por su parte, el delegado permanente de China ante Naciones Unidas afirmó que la solución política constituye la mejor vía para salir de la crisis actual en Siria, expresando su preocupación por varios puntos presentes en el nuevo proyecto de resolución. El primer ministro, doctor Wale Al-Halki, señaló que el diálogo interno en Siria constituye la entrada principal a la solución de la crisis, así como la única vía para detener el desangramiento del país e impedir la destrucción de su infraestructura. Ante la Asamblea del Pueblo, el jefe del gabinete subrayó que el proyecto nacional del gobierno es claro, ya que deseamos un Estado democrático, pluralista, libre, resistente e independiente, agregando que el gobierno sigue reuniéndose con los partidos y fuerzas políticas y sociales para preparar la conferencia del diálogo nacional. Asimismo, eludió que el gobierno acoge con beneplácito el acuerdo alcanzado entre el casiller ruso y su homólogo estadounidense en Moscú acerca de poner fin a la crisis en Siria y la propuesta de sostener una conferencia internacional como extensión de la reunión de Ginebra que se celebró en junio del año pasado, enfatizando a sí mismo que el gobierno sirio trabajará con responsabilidad con los países patrocinadores de esta conferencia y responderá positivamente ante cualquier iniciativa política encaminada a solucionar la crisis que no contradiga los firmes principios nacionales de Siria. De igual manera, explicó que los últimos acontecimientos a nivel internacional y árabe han demostrado la amplitud de la conspiración urdida contra Siria en alusión a la última agresión israelí, las acusaciones dirigidas contra Siria acerca de los atentados en Rijaniye, en Turquía, y la reunión del presidente de la Liga Árabe con varios cancilleres árabes en Washington. El primer ministro recordó que el día de hoy se conmemora tristemente el Día de la Nakba, subrayando las repercusiones de este día sobre el pueblo palestino y la nación árabe e islámica. Al-Halki señaló que nadie tiene derecho a abandonar ni un solo ápice del suelo árabe ocupado, ya que ya sea en el Golán o en Palestina o en el sur de Líbano, refiriéndose al nuevo acuerdo de Belfort-Katarí, que aboga por el intercambio de territorios palestinos a fin de construir un Estado judío en Palestina. En este contexto destacó que aquellos que piensan que la ausencia de Siria en la Liga Árabe significa que los jeques del petrodólar pueden decidir el destino de la región, se olvidaron que Siria es un país resistente y el núcleo de la decisión panárabe capaz de imponer su ecuación sobre el terreno. El canciller ruso Sergei Lavrov anunció que Moscú espera el apoyo de la oposición siria durante las próximas reuniones y al acuerdo alcanzado entre Rusia y Estados Unidos. En declaraciones concedidas este miércoles, Lavrov señaló que la oposición siria sostendrá una reunión en Estambul, agregando que la oposición interna, particularmente el organismo de coordinación nacional, será invitada a otra reunión que se celebrará en Madrid. En este marco, el jefe de la diplomacia rusa destacó la importancia de que los participantes en esta reunión manifiesten su apoyo a la iniciativa de Rusia y Estados Unidos, encaminada a aplicar el Acuerdo de Ginebra. El Ministerio de Exteriores ruso rechazó la aceleración del debate del proyecto de resolución acerca de Siria en la Asamblea General de la ONU. En un comunicado difundido hoy miércoles por el canal ruso Rusia Today, la Cancillería rusa calificó al referido proyecto de parcializado y unilateral, señalando que actualmente sería mejor apoyar al acuerdo ruso-estadounidense para el alcance de un arreglo a la crisis en Siria, acorde al principio de Ginebra. Terroristas hicieron detonar una bomba colocada en un coche privado durante su paso por la Plaza de los Omeyas en la capital, Damasco. Una fuente del comando de la policía en Damasco declaró que los terroristas hicieron detonar el artefacto provocando la muerte de un ciudadano y heridas a otro. Por otra parte, en el marco de sus ataques contra personal calificado nacional, terroristas hicieron detonar este miércoles en el distrito de Mese, cerca de la mezquita Shafey, un artefacto colocado en un auto privado perteneciente a un médico del hospital Ibn Nafis. Una fuente de la comandancia de la policía de Damasco informó que el atentado terrorista causó heridas leves al médico. Autoridades competentes incautaron tres vehículos cargados con armas y municiones en el camino Damasco al Karyatain, cerca de la encrucijada de Naziria. Una fuente responsable informó que las Fuerzas Armadas eliminaron varios terroristas en Duma, destruyendo también sus pertrechos bélicos. La fuente añadió que unidades del ejército destruyeron zulos y concentraciones de terroristas en la localidad de Yarba, logrando eliminar a la mayoría de los terroristas, entre ellos un cabecilla. Asimismo, unidades de las Fuerzas Armadas efectuaron dos operativos específicos en Jarasta, en las que destruyeron un escondite de armas y municiones, logrando liquidar a varios terroristas. Mientras en Adra, el ejército llevó a cabo una serie de operaciones en las que eliminó a integrantes de un grupo terrorista y confiscó sus armas, entre ellas un lanza, proyectiles RPG, municiones, material explosivo y misiles caseros. Una fuente responsable desmintió las noticias difundidas por algunos medios de comunicación sobre la supuesta toma de control por parte de grupos terroristas armados de la prisión central de Alepo, en la zona de Meselmiej. La fuente afirmó que dichas noticias son falsas, subrayando que constituyen un intento por parte de canales cómplices en el derramamiento de sangre siria para levantar la moral colapsada de los terroristas ante los duros golpes de las Fuerzas Armadas que hicieron frente al ataque. Según la fuente, unidades de nuestro ejército lograron eliminar a la mayoría de los terroristas atacantes en la parte norteña de la prisión, así como destruyeron un bulldozer, un cañón y varios vehículos blindados. En el campamento de refugiados palestinos de Yarmouk, en Damasco, grupos armados terroristas abrieron fuego contra una marcha de ciudadanos que regresaban a sus hogares, causando la caída de varios mártires y heridos palestinos. El responsable de prensa del Frente Popular para la Liberación de Palestina, Angwar Raja, declaró que terroristas abrieron fuego contra miles de palestinos que se congregaron en la entrada del campamento en preparación a su retorno a sus hogares, las cuales fueron obligados a abandonarlas debido a los ataques terroristas. Cabe resaltar que terroristas en su mayoría del Frente al-Nosra se infiltraron en el campamento de Yarmouk y obligaron a decenas de miles de vecinos a abandonar sus casas. Según una fuente militar, una unidad del ejército se enfrentó contra un grupo terrorista mientras intentaba infiltrarse por la zona suroeste del aeropuerto de Abu al-Dujur, logrando liquidar a todos sus miembros y decomisar varios morteros, proyectiles, antitanques y antiaéreos. El pueblo palestino en los territorios palestinos ocupados y en los campamentos de refugio conmemoraron el 65º aniversario de la NACBA de Palestina y el desplazamiento de personas por bandas sionistas criminales. Decenas de miles de palestinos en Cisjordania, la Franja de Gaza, los territorios ocupados de 1948 y en los campamentos de refugiados de todo el mundo participaron en marchas y manifestaciones organizadas para confirmar que el regreso a la tierra de sus padres y abuelos representa un derecho sagrado. Las fuerzas de la ocupación israelíes agredieron a los participantes en las marchas en Cisjordania lanzando gases lacrimógenos, lo que ocasionó varios heridos y casos de asfixia en las inmediaciones de la prisión de Ahofer en la ciudad vieja de Jerusalén. Los participantes reafirmaron su compromiso con todos sus derechos encontrándose a su frente el derecho al retorno a sus hogares y su rechazo absoluto a la reubicación y a la indemnización o ante cualquier proyecto o intento de disminuir sus derechos propuestos por cualquier parte. Estos fueron nuestros principales titulares. Al-Jafari afirma que el contenido del proyecto contradice el noble objetivo por el cual debe ser elaborado, es decir, prevenir los conflictos armados. Al-Halqi declara que el diálogo interno en Siria es la entrada principal hacia la solución de la crisis así como la única vía para detener el desangramiento del país e impedir la destrucción de su infraestructura. Nuestras valientes fuerzas armadas hacen frente a intentos de grupos terroristas armados de atacar el aeropuerto de Abu al-Dhukur y la prisión central de Alejo. Gracias por habernos acompañado y como siempre nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!